En ese orden de ideas, señor magistrado. Agradezco el interés desde cada uno de vuestras editoras de prensa de querer informar de primera mano lo que pasa en el país. Estoy asumiendo el cargo de Presidenta de la República, este es mi segundo día. Estamos adentro haciendo el despacho correspondiente. Y así como ayer en el Congreso pedí una tregua para poder ordenarnos todos, yo voy a agradecer también a la prensa, darme una tregua para poder ordenar y de pronto darles alguna noticia de primera mano. Siempre la van a tener desde mi persona, desde mi lado. Seguramente tienen muchas preguntas por hacerme. Espero entiendan también que las circunstancias en las que se ha asumido esta alta responsabilidad no han sido las más óptimas. Y es por eso la emergencia en la que tengo que estar despachando y atendiendo para poder hacer frente a las necesidades y a la realidad del país. Así que les voy a agradecer unas cuantas, seguramente, preguntas por allí. Y yo gustosamente las voy a atender, pero que sean tres preguntas, por favor, uno acá y allá. Como está, presidenta, muy buenos días, Simena Carrasco de TV Perú. En principio, para que nos pueda comentar, sí, para que nos pueda comentar, presidenta, buenos días, Simena Carrasco de TV Perú, cómo encuentra el despacho presidencial en estos momentos y si ya ha determinado quién va a ser su nueva presidenta o presidente de Consejo de Ministros. Gracias. 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 El despacho presidencial ahí ha encontrado con cierta documentación, la misma que la provisionalidad de la Nación ha tomado... Estamos en fila. Estamos en fila. Cuando dio la palabra... Me dijo a mí también. Presidenta o presidente del Consejo de Ministros, todavía no tenemos el nombre. Gracias. Presidenta para... Presidenta de la televisión, presidenta... Presidenta para el canal de Noticias para Latinoamérica, el News. Hay muchas regiones del país que están reclamando el adelantamiento de las elecciones. ¿Cuál va a estar su decisión? Mire, yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país. Más adelante, en coordinación con todas las organizaciones, estaremos viendo alternativas de mejor reorientar los destinos del país. Presidenta, 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 la prensa internacional, aquí, presidenta, aquí la prensa, presidenta, 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 para la presidenta, Mónica Rincón de CNN Chile en vivo. Le quiero preguntar por la prensa internacional que nos hable de la inestabilidad que se está viviendo en Perú y qué mensaje también le envía al continente latinoamericano respecto de lo que va a hacer usted y si va a adelantar elecciones o no. Una mirada regional, aprovechando también, le saluda Jacqueline Rodas de Coavisa desde Ecuador. Había la reunión de la Alianza del Pacífico este 14 de diciembre, se ha suspendido, qué va a pasar para Ecuador, esto era de interés. Y de paso, saber su opinión sobre nuestro presidente Guillermo Lazo, cómo va a ser la conformación ideológica ahora en la región. Va a cambiar, sabemos que usted es una presidenta de izquierda y sobre todo el tema de la Alianza del Pacífico. Presidenta, muy breve, ¿cómo va a ser su relación? Aquí hay un poco de desorden en medio de, sobre todo, medios extranjeros que están ubicándose aquí e intentan hacerle más preguntas a la presidenta Dina Boluarte. Ahora va a un medio chileno. La inestabilidad política que está atravesando su país con seis mandatarios en los últimos seis años. ¿Qué nos puede decir eso de señal para el resto de los países? Y si va a adelantar o no las elecciones. Bueno, se le pregunta si es que va a adelantar. Voy a voy. Yo estoy también aquí hace rato. Ya preguntamos. Tenemos, como usted bien ha dicho, seis presidentes. El tema de adelanto de elecciones ya lo contesté hace un minuto. Las relaciones con los países de la región tienen que seguir siendo las más idóneas, las más hermanadas. Y lo que hemos tenido conocimiento, la entrega pro-témpore que iba a ser este 14 de diciembre, ya estamos reuniéndonos con la vicecanciller para poder tomar nota, creo que solamente está corriendo en el tiempo, o como ahora ya no hay una vicepresidenta que pueda quedarse al cuidado del despacho presidencial y pueda viajar a recibir este encargo tan importante para Latinoamérica. Esperemos que en todo caso el presidente AMLO, como había ofrecido venir al Perú, se pueda cumplir esto. Acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos y con el cariño de todos los peruanos. Y si no, estaremos haciendo vía Zoom la entrega pro-témpore para el presidente. ¿Cómo está, presidenta? Buenos días. Bien, se retira Dina Boloarte, solamente ha alcanzado a responder tres preguntas, pero básicamente ella ha insistido en solicitar una tregua a la prensa para que ella pueda organizarse y de esta manera dar a conocer cuáles serán los integrantes del nuevo gabinete. Informa se retira ahora acompañada de personal de Palacio de Gobierno.